La verdad que nosotros fuimos los que dimos la información, tanto a la Secretaría de Delitos Complejos como al juzgado del doctor Viena. Y bueno, la verdad que las chapas son, las licencias de taxi son justamente licencias transferibles. Estas licencias se transfirieron entre febrero del 2009 y febrero del 2012. Se fueron transfiriendo así paulatinamente, primero una, después otra, después otra, y así se transfirieron las cinco licencias. Se cumplimentaron todos los trámites de la transferencia. Digamos, todos los titulares de licencias de taxi que hay en la ciudad de Rosario, hoy se pueden ver en la página web de la Municipalidad de Rosario. Nosotros ya, desde inicios de la gestión, que lo hemos colgado todos en la página web de la Municipalidad, y ahí también se ven los trámites que hay que hacer para poder adquirir una licencia de taxi. ¿Y estas licencias son nombres de quién figuran? Bueno, figuran justamente a nombre de dos personas que están casadas con, justamente, integrantes de la familia Cantero. Entonces, bueno, de ahí que vino la investigación y de ahí que nosotros aportamos todos los datos al juzgado y a la Secretaría de Delitos Complejos. ¿Cuánto hace que, digamos, están a nombre de estas personas? Bueno, por eso. La primera fue transferida en 2009 y la última fue transferida en 2011. Es que, en realidad, nosotros, los que nos piden información, justamente, si se registraba como titular de licencia de taxi, una serie de nombres, es la Secretaría de Delitos Complejos. Y después también nos llega un oficio judicial del juzgado del doctor Viena, donde nos pide que demos la titularidad sobre determinada licencia de taxi. Bueno, y cumplimentamos con los dos casos, ¿no? Primero reconocer para la Secretaría de Delitos Complejos aquellos titulares que tenían licencia y luego, lógicamente, contestar el oficio judicial.